Con el aumento de los patrullajes por parte de la Policía, Ejército y la Armada Nacional en las diferentes calles de la ciudad, el delito del hurto ha disminuido. También se incrementa esta seguridad en el malecón ecoturístico. Como toda la población ya sabe, en el municipio de Arauca se han venido acciones contundentes que nos han permitido recuperar unas zonas importantes como lo es el malecón ecoturístico. Alrededor del malecón ecoturístico encontramos permanentemente a la Policía Nacional, a la Armada, al Ejército haciendo presencia, pero adicional a esto y lo más importante es que la institucionalidad está haciendo presencia los fines de semana y durante todas las semanas en la medida en que hayan actividades se están desarrollando en este sector. Eso nos permite a nosotros hacer presencia institucional, recuperar ese espacio tan importante para el municipio y que de alguna manera el delito o se acabe o se desplace, pero que por lo menos nosotros tengamos certeza de que el malecón es nuestro, es de los araucanos, que nos pertenece a todos. Para la Secretaría de Gobierno del municipio de Arauca, Marta Mantilla, Rojas, los delitos se han reducido, pero falta seguir contrarrestándolos. Claro que sí, claro que sí, sin embargo decir que no es fácil controlar a tantas personas que delinquen, pero sí la sensación que hay en este momento es de que hay más presencia institucional y eso hace que quienes quieran cometer delitos estén alejados por lo menos de nosotros, de nuestro municipio de Arauca. La policía de tránsito viene haciendo unos operativos bien importantes y es con el tema de las motos venezolanas, que son las motos venezolanas las que se están utilizando para los hurtos. Entonces, esa presencia institucional está generando gran confianza en el municipio de Arauca. La jefa de la cartera política aseguró que el alcalde de Arauca gestionó a nivel nacional algunos recursos para ubicar más cámaras de seguridad en el municipio capital y sobre todo a orillas del río Arauca. Pues es la gestión que hizo nuestro señor alcalde cuando hace la presencia nuestro ministro de justicia a quien se le hace la solicitud del tema de cámaras para el municipio de Arauca. Ya nos encontramos elaborando el proyecto de cámaras y eso una vez se tenga con todos los requisitos que eso requiere al nivel nacional, será presentado. Estamos seguros que Arauca lo están viendo con buenos ojos y que esos proyectos van a ser respaldados por el gobierno nacional. Eso nos aseguraría a nosotros un gran seguimiento al tema del delito en el municipio de Arauca, especialmente en lo que tiene que ver con la ribera del río Arauca. La funcionaria le hizo un llamado a la comunidad general para que denuncien cualquier acto sospechoso ante las autoridades competentes. Bueno, a eso es lo que tenemos que nosotros seguir llamando porque si bien es cierto los índices de delincuencia tienen que quedar registrados bajo la denuncia y hay mucha gente que no quiere hacer el trámite de la denuncia. Y fíjese que nos decía la Policía Nacional que hay un sistema de información que virtualmente lo pueden hacer, que es muy sencillo y por eso nosotros lo que queremos decirle a todos los araucanos, su denuncia es muy importante. Porque si ustedes denuncian a la persona que se vaya a registrar y es venezolana en el registro, en el estatuto migratorio, esa persona no va a poder tener y recibir todos los beneficios que el gobierno nacional ha hecho para el tema de migrantes. Por eso es muy importante decirle a la comunidad araucana que la denuncia hace que podamos hacer visibilizar a quienes delinquen en el municipio de Arauca. Los operativos continuarán por parte de las autoridades con el fin de contrarrestar a los delincuentes en el municipio de Arauca.